...del tatuador que la semana pasada no pudimos ajusticiar. ¿A Simons? Sí. ¿O qué? De frente mal. Sí, sale Simons. Ya hice un par. Ahí tenés. Un verdadero Simons. Vamos, tenés... ¡No! ¿Qué? ¿Alguna queja? Sí. ¿Qué? John Simons te dije, de los que le quis. Poletán de John Simons. Ah, John Simons. Sí, pero John Simons, el del que tiene... ¡Pero no me acabará! ¡Viviste a Simons, papá! ¡Se te deja de movida, John Simons! ¡El pato me dijiste que lo había hecho mil veces! ¿Pero qué es eso? ¿Anda más andaste? ¡Ansete, sácamelo! Hola, ¿cómo están? Soy el camarógrafo realizador de Documentos 5 Edificar. La vez pasada no pude realizar el escrache al tatuador, ya que mi mujer rompió bolsa y fui papá. Así que hoy, que ya estoy de vuelta, vamos a ir en busca del Chanta Puffy y lo vamos a escrachar como usted. Tal como explicó nuestro cameraman, ahora sí, fuimos a buscarlo de nuevo. Luis Alberto Yorlano, ¿cómo estás, pibe? Estoy bien, Eugenio. ¡Oh, bien, loco! ¿Qué te recomendó? Esta es la cara del Chanta Puffy. Me recomendaron a unos amigos que se vinieron a tatuar acá. Me dijeron, ¿tienes trabajos? ¿Cómo no? Me laburo mucho en Miami, acá en Buenos Aires, los ángeles. Estaba con toda la gente del rock. Me da mucho laburo. Leo, sales oro, mi amigo. Un libro oro. Es una cola. Es una cola. Una cola que en Pac-Man, porque le comen, le van comiendo, le comen la cola muy seguido. ¿Y quién es? Esto es del novio de Ford. El pibe que va a gustar ahí. El pibe que va a gustar ahí. ¿Wi-Fi? ¿Este quién es de ahí? Este es Pablo Granado. ¿Verdad? Este es de Rosario. Ya la sirve para que no lo conozcan. Esta es la extra. Esta es muy un sabor increíble. Fíjate, la cabeza. El hijo del gordo porcel. Porcelito Junior, ¿qué está buscando? Estoy buscando algo lindo para la pierna. Sí. Ah, linda pierna. Me quiero poner acá. Hay que afeitar, linda pierna. Sí. Hay que pasar la chilea, me dijeron. Sí, sí, sí. Eso no hay nada más que se hace. Mirá, esto lo terminé ayer. Impecable. A ver. Cacho Rubio. Cacho Rubio. Fenómeno. Gente de espectáculo con Laura Buffal. ¿Eh? Y tú Fernández. La Hello Kitty. Hello Kitty. Jejeje. ¿Y acá te quiten? ¿Son compas, plasticones? Plasticones. Acá, bueno, acá hay compas para hacer... ¿Alcohol en gel muy bien? Sí. Siempre hay infección, en higiene. Es el alcohol en gel del Chantapufe. ¿Eh? Ya, ya empieza... ¿Esa es la maquinita? La maquinita, eh. Es importada, ¿no? Importada, eh. Prendela, a ver. Ahí está. ¡Uff! ¡Hace un poco! ¡Ahí lo beben! ¿Eh? No te... ¡Uff! ¡Te está tatuando la palma nomás! ¡Ah! Te estoy mostrando. Te estoy mostrando respuesta todo esto. Está bien. Bueno, ¿qué más? Yo tengo, mirá. Zulfalo Vato. Mucho famoso. Mucho famoso. Mucho famoso. Ahora viene mucho famoso. ¿Qué es eso? Valentino y Cocosili. ¡Ah! Sí, sí, sí. No, bueno. Te acabo el chico, sí. Porque era el palo, ¿sabes? Me trajo. El último disco. Una loca divina, eh. Muy copada. Muy copada. Con graduado y la rompe. Esta vez está la... Este Pachupeña, compañero Pachupeña. Que hizo a Manuel Sabatella. ¿Sabatella? Sabatella. El AFSCA. ¡Ah! Buenas palas tiene Pachu. Eh, sí, sí, sí. Se cuida. Se cuida. A pesar de tomar la birra ahí, ¿te lo reclamas? Sí. ¿Está bien? Sí. Está bueno. ¿Es verdad la birra esa? ¿Eh? ¿Qué pota birra? Pregunta, ¿no? Para mí no. Sabatella está con el AFSCA. Mirá. Darío Lopilato. Darío Lopilato, como ahorita. Darío Lopilato se hizo a Michael Gullet. El cuñado que le está comiendo la billetera. Es lo más útil. Le paga la vele, la patente, el ingreso bruto, la fib, le garpa todo. Este es un fenómeno. Este sí que canta. ¿Gullet, Darío? No, Gullet. Este es un vago. Vago lindo. Este es Pitty. ¿Pero Pitty? ¿Pitty? 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 ¿Qué son? Churros. ¿Pero yo quería? Quería otra cosa, ¿viste? Quería otra cosa, pero todo Pitty viene a veces doblado y yo le hice unos churros para que quede... ¿A vos se lo hacían jodas a propósito? A veces, a veces cae un pelotudo y le trae bien un pelotudo y se quiere hacerme Gene Simmons. Ah, hombre. Acá en el brazo se quería hacerme Gene Simmons. Hacerme Gene Simmons en The Kiss. Este es un forro. Este es cara de... Le hice un colchón Simmons. ¡Aaaaaaah! 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 Le hice el colchón Simmons. Me dice, fue contento el papanata. ¡Yorro! Este vino meiolante. Que nadador meiolante, la puta madre. ¿Qué es eso? Me dice, hacerme el nombre de mi mamá. Y le pusiste el nombre de... ¡No! Y le puse el nombre de mi mamá. ¡Aaaaaaah! Sale el loco como se fue a recaliente. No, no para, todo bien, todo bien. Pero eso no está, no está bien. Pero queda lindo, mirá lo que es la letra. Pero eso brato a la vida, maestro. A la vida, yo te lo puedo borrar también. Pero no es para joder un tatuaje. Pero bueno, entonces no venga acá, loco. Acá te divertí, acá te tomo navidad, acá te pongo un faso. ¿Qué más? Acá te tatuás. Esta es Fierita. ¿Qué dice? De tecnología, el pelado amigo de Coroll. ¿Qué lo más? ¿Qué se dice? Me dice, hacerme un Mickey Mouse. ¿Y yo qué dice? No, vos es un tará. ¿Por qué, loco? Déjame divertirte, loco. Si viene gente... No, no se puede divertir con el cuerpo humano de otra persona. No, loco, si después se pasaban contentos. Trate a romper los huevos. Eso es un tará. No me digas así, loco. No me digas así. Bueno, ¿qué elegís? ¿Qué querés hacer? Bueno, mi día era hacerme acá, en el gemelo. Sí. En el gemelo no, acá. Sí. Yo me quería hacer... Me quería hacer la cara de Ángel de Belinda. ¿Eres antipetánica? Anteayer. ¿Anteayer te pusiste? Sí. Pues me mordí un porro. ¿Desejé? ¿Eh? ¿Desejé? Que al menos chico. Está. ¿Qué haces? No quiero no ver, eh. Che, maestro, antes que nada, ¿sabés qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Sabés qué... quién soy yo? No, no te tengo. ¿Estás siendo un pelotudo? No te tengo, te dije, loco. ¿Sabés que yo hace una semana vine y te pedí que me hagas a John Simon y me hiciste un colchón que recién me hiciste un pelorado, un colorado pelotudo? No mirá que soy vos. Sí, soy yo. Me estás jodiendo. Me hiciste un colorado porque tenés el pelo rubio. Acá está. Ahora único, ¿reconocés? Miráme en la cara, ladrón, traidor, impostero, miráme. ¡No! ¿Me conocés? Bueno, te vamos a venir a buscar con todos los que cagaste. ¡No, manteca! ¡No, manteca! ¡Soy un laburante! ¡Soy un laburante que está cagando! Y me acabaré de blanquear que lo cagaste. A Ferita. Andá. A mi laburante. Andá, te loco. Al Piti Álvarez. Loco, te pido que te vaya. Te pido que te vaya. Loco, a vos te vamos a venir a buscar y te vamos a cagar la vida. ¿Me escuchaste? Y vos no vas elaborando un trabajo. ¡Anselmi! ¡Anselmi! ¡No pensé comer otra vez y estar así! ¡Anselmi, por favor! ¡Sevate a esta gente de acá! ¡No me dejes entrar! ¡Anselmi! ¡Atención! Pero así al fin, un grupo de damnificados fue con las cámaras de documentos sin codificar Luná de Viajes y la Faculta Haram, idiota! Soy amigo del juego de arroz, que loco ¡Sí, Dani, no creas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos acá! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡En tu vida! ¡Viste, Sigue! ¡En Selmy! ¡En Selmy las pelotas! ¡Dice el paper! ¡Va! ¡No te lo quitaste! Ven acá, ¡no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No se fuc�an acá! Vas a ver lo que es. No, no quiero que salga eso al aire. No, 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 no. Rosarino, va, la de la telepatana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anselmi. Y así se escapa, nervoso, asustado. Así se escapa el tatuador tránsula de las cámaras de Documentos sin codificar. ¡Es muy bueno!